Kamala Harris y Donald Trump se dieron un apretón de manos el miércoles al día siguiente de un agrio debate entre los dos candidatos a la presidencia. El saludo, bajo la mirada del presidente Joe Biden, fue durante la ceremonia por el aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Como cada año durante el acto se leyeron los nombres de las aproximadamente 3.000 personas fallecidas en los ataques yihadistas perpetrados por el grupo Al-Qaeda en 2001. Se trató de una breve tregua en la intensa campaña de la vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Según las encuestas, los dos candidatos están empatados. El primer debate entre ambos en la noche del martes tuvo lugar en Filadelfia, en Pensilvania, uno de los seis o siete estados que decidirán el resultado de las elecciones. Creo que Kamala ha hecho un buen trabajo, se ciñó al tema y a lo que iba a decir, y sentí que se relacionaba con la gente y que nos daba esperanza. Kamala Harris creo que ofrece cosas que tal vez no pueda cumplir. Al menos Donald Trump no es un buen tipo, no lo es, pero es un CEO y sabe cómo dirigir un país. No se descarta un nuevo debate entre Harris y Trump, ya que la candidata demócrata retó a su rival republicano a enfrentarse por segunda vez. Sus compañeros de fórmula tienen previsto debatir el 1 de octubre en Nueva York. Enjo,Señor de fórmula, Patempo de fóñor